Dos atentados sicariales se han registrado durante este viernes en el distrito, hacia la una de la madrugada en el barrio Las Américas. Un hombre identificado como Jonathan Javier Crespo Ruiz resultó herido con arma traumática, por lo que fue trasladado por bomberos voluntarios hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio, donde recibe atención médica. Según información suministrada, el hombre presenta dos heridas, una a la altura del hombro y otra entre el tórax y el abdomen, lo que le provocó lesiones en órganos como riñón, hígado, colon, entre otros. Posteriormente, hacia las nueve de la mañana, nuevamente se registra otro atentado sicarial, esta vez en la Comuna 7, en el barrio Minas del Paraíso. La víctima recibió varios impactos con arma de fuego, al parecer uno de ellos a la altura de la cabeza, por lo que fue trasladado a la clínica Magdalena, donde recibe atención médica. Hasta el momento no se tienen mayores detalles de su estado de salud. Las autoridades hicieron presencia ante estos dos actos delictivos para realizar las respectivas labores de investigación de estos nuevos hechos violentos que irrumpen la tranquilidad de los barranqueños.